hola a todos queridos motores eléctricos hoy os traigo un nuevo vídeo de bueno vamos con el primer vídeo esto fue hace poquito en parís en francia a la toma ya fiesta venga volcán de la palma 2.0 madre mía qué bestialidad los días y todo lo que queda por ahí maría parís pero diversidad torre eiffel ahora es un edificio normal cuando no tienen bastante los franceses con la catedral de no tener aunque seguimos y ahora se queman los autobuses llegar un manera que hace esto madre mía con autobusito y aquí como ha quedado así es como ha quedado sumascado por completo ha quedado en los huesos y si os fijáis aquí arriba es donde llevan las baterías que es donde se inicia el juego mira vamos a reunir aquí se calienta la batería siempre empieza a tirar un mito y luego pam pega el chispazo vamos que para escapar te este autobús no se está parado tendría pasajeros o lo que sea le dio tiempo a salir pero para escaparte tiene segundos yo no sé cómo pueden evacuar un autobús de estos llenos de gente para que no les pase nada va algún día pasar una desgracia y no quiero ni pensarlo pero fijaos aquí que es que pasa esto te pasa esto y es que no te da tiempo a escapar porque no sólo que tire el fuego para arriba sino que te tira todas estas chispas por un lado si esto se te se te pega en la piel y te abraza vivo anda que también yo no soy ingeniero pero hay que ser gaña en los ingenieros de poner la batería hacia arriba los autobuses ahora vamos a ver otro venga abajo en el segundo vídeo otro seguncito de veréis este este es peor porque fijaos aquí el otro quieras que no tira el fuego para arriba un poco y yo que sé pero esto mirad ya que burrata esto ya no es volcán esto es ya un torpedo para las que explotar este autobús iría cargado de gente y les ha dado tiempo escaparse a salirse parece españa las señales pero no tiene pinta este autobús pero que decía aquí como se puede ser te engañan los ingenieros de poner las baterías arriba en la parte superior de los autobuses si una batería lo peor que le puedes hacer es calentarla y encima la pones en la parte de arriba pues imaginaos en pleno verano cuando le pego todo el sol que pone las baterías a 100 grados y mejor no son no son eléctricos 100% que ya hay híbridos por abajo del tercer vídeo venga va este este parte a ver aquí tenemos al típico que se ha puesto una citicoco en su casa a cargar que es una moto típica eléctrica de las primeras que hubo y es muy gañancio porque es un gañan viviendo en una zona en una casa que tiene terraza tío me pone la moto a cargar dentro del salón me cago en la leche fijaos el susto que sea el tío esto la batería se ha dejado la batería encima la moto cargando y el pochas jajaja jajaja de dios vamos a arruinar el tío se va a acabar se ha visto ahí el fuego se ha acojonado claro en esto en estos casos que haces a por agua no puedes ir porque como le eches agua al fuego va a aprender más aún el tío se ha ido a saber que hacer se ha ido a por una botella de agua corriendo el tío venga yumbos vuelve el gañan se le cae ahora a la botella bimba hostiazo que se se mete se le cae la botella encima la moto y encima la prende más para encima y se va en plan rambo y ahora otra cosa que va a hacer que tampoco es muy recomendable hacer ya si tú tienes un incendio en tu casa como le dé más oxígeno va a haber más fuego pues el tío abre la ventana claro hay humo y abre pues ahora ahora la ventana y la moto pues ahora qué pasa más juego car plota se tiende todo por ahí madre mía la calidad pero que liada a la toma ya más fuego aquí el arbolito de navidad y eso fue de poco en diciembre de 2021 el 31 de diciembre el tío el día de noche vieja en la liga parda y aquí ya pues el juego en estos casos que no también saltan hasta las baterías las pilas de la batería salen disparadas fijaos aquí como saltan contra la pared contra el árbol calla que el árbol también se quemará menuda liada si os fijáis ha dejado la batería apoyada encima de la moto tienes una terraza gigante aquí aireada tío deja la batería cargando fuera no dentro del salón y menos con la moto encima nos vamos con otro vídeo venga este este de aquí de españa y yo vaya a la venga que la típica bici de estas que están tan de moda en la posta hay un motorcito de batería pero se nota que es andalucía eso está claro ha salto algo dispara por ahí ha salto aquí algo dispara un misil toma yo me río pues que me hace gracia ver esto no mola tampoco es peligroso por joder si vas en la bici conduciendo la y te prende la batería usted que más todas las piernas como ya es que explotar es que en estos casos no puede hacer nada se te quema una batería y un extintor si lo tienes cerca un extintor echarle tierra lo que sea pero es que esto lo único forma de que no tire fuego es impedir que entre más oxígeno dentro la batería pero a ver quién se pone aquí al lado a enterrar esto ahora vamos con otro vídeo este bueno este aquí ya tenemos a los indios que estos son obligantes que no veas vamos a ver empezamos por aquí tengo la motito a ver pero esto no puede ser que está aquí el vídeo empieza aquí a partir te empieza a tirar un mito porque todo esto lo primero es el humito tú si tienes una moto eléctrica o cualquier apartito eléctrico con los móviles también se queman y empezar a ver que sea el humito aléjate o sácalo de casa lo más lejos posible de tu casa aquí ha tenido suerte este que deja la moto aquí en la calle y fijaos en el humito como lo va tirando por aquí el agujero y todo ya aquí están todos los cotillas y aquí ya el humo ya está en la llamarada aquí tenemos la llamada máxima madre mía si te pilla esto conduciendo te sale esta llamada conduciendo imagínate desde el fuego por los ojos o por la boca que liada ya salen ya dos ráfagas como allá la moto claro aquí lleva la batería adentro será una batería extraíble aquí todos los marujos viendo cómo se quema la moto y no pueden hacer nada porque aquí lo que os decía como no la entierres anda que también macho no tienes un extintor o algo tío agua aquí ya vienen a echarle tierra ya cuando ya no hay nada que hacer ya le tiran tierra a la moto y otra toma de cómo se ha quemado un poco a ver aquí ya el suelo la moto ya ha hecho un asco ya para tirar ya se ha juntado y todo el barrio todo descazo por ahí y ahora viene lo mejor de atención a ver si no se hace con los alicates el corte del cable o algo para sacarlas por aquí acaba la moto hecho un asco si os fijáis ya para tirar y aquí los panolis me tira en la batería al agua que todo esto irá al río todo macho como diréis eso ahí hay madre el señor ahí tirando burbujitas de ahí toma ya a la arreglada la tira al agua y arregla y luego el pie y así me te mete el pie y que a ver tú el agua está negra luego vas allí y te hacen te limpian los platos de homenajes bueno vamos por el siguiente vídeo a ver bueno este vídeo es más tranquilito pero para que se promueva mucho lo que pasa pero sería un mito esto es como las películas de terror de ring o algo de eso que se llena todo de humo que no sé este humo que extraño se ve que se quema y algo y raro y que se quema la moto y sale humo fijaos edificados el humo menos mal que cuando se quema un tema una batería siempre sale humo antes pero fijaos la lilla la parda en la cantidad de humo que sale porque esto ha habido visto otros vídeos que sale un poquito y hace ruido es a un poquito de humo pero esto tío joder esto parte una película de terror fijaos aquí todo lo que sale llamar de esta moto es parte una niú una niú o algo de eso madre va a ser una chinorris porque ya veis que son tan motos chinorris tan malas fíjate que el día de humo que sale madre y así solo oler eso te mueres coges cáncer se quema todo sale humo por todas partes ahí está la moto ya se prende fuego al principio no sé qué reaccionar a que empieza a tirar humo y luego ya cuando entra con tanto el oxígeno el aire con las baterías y demás pues ya con el litio sería pardo los bomberos van pero ahora los bomberos en estos casos es que no sé qué hacen porque fijaos se ha quemado todo el garaje y la moto y el motorcito y aquí posible la batería pero esta batería es poco extraña este soporte un poco raro pero bueno ahí estaría la batería el último vídeo ya que hemos empezado con autobuses pues acabaremos también autobuses y como no en china pues aquí los chinos tienen varios autobuses aquí aparcados estos de son como microbuses porque son pequeñicos pero bueno como los chinos son pequeñitos pues claro hay un autobuses son todos pequeños pues nada sería parda con una aquí fijada la toma ya a ver cómo se ha empezado aquí ya empieza a tirar humito igual tira el humo pero claro si tú esto está lleno de gente de chinos en este caso pues tela si te da tiempo a salir porque claro con la ventana entonces bueno estos son como abiertos tendrías que tirar por la ventana o lo que sea pero es que te intoxicas ya coges cáncer de hueles estos siete metros pulmones o fíjate toma ya en microsegundos prende la aliada máxima y ya pues se queman el resto de batería y de plástico y apuntaba algo fíjate esto sí que no lleva la batería arriba todo se debe llevar abajo porque empieza aquí abajo del juego que han sido más listos los chinos bueno listo listo pues esto pasa arriba te ha tiempo a salir fuera pero aquí madre mía mira que hacer ahí yo está claro yo defiendo el tema eléctrico pero me gustan motos eléctricas y me encantan y su defensor porque no se puede seguir utilizando gasolina ni diésel historia porque vamos a destorzar el planeta pero hay que tener muy claro que todos los vehículos eléctricos que llegan a nuestros países tienen que pasar por un sistema de homologación y demás algo de control o sea a ti no te pueden ir de china a un autobús de estos y plantarlo en medio de la ciudad porque esto ya veis esto es que el día que pase una desgracia de estas aquí ponen tiene suerte pero si esto está lleno de chinos pues la palma 20 personas de golpe y es que la palma se mueren abrasados perdidos allí la muerte eso es horroroso es que si pasara eso en europa yo creo que prohibirían los vehículos eléctricos es que las serían una catombe y aquí pone a los los bomberos si os fijáis aquí empiezan aquí como de llegar a los bomberos aquí si os fijáis no hay nada llega a los bomberos empiezan con las mangueritas a darle y te cortan como que a la ya está apagado vamos a pagar enseguida si apagó enseguida fijaos ahora todo lo que hay aquí ahora son extintores por lo visto han estado usando los tintores a casco porro todo lo que podían porque es que esto no la paga nadie esto lo apaga ya cuando la batería se ha consumido y ya le meten el chorrazo este bueno es que son pequeñitos bueno hasta aquí el vídeo de baterías que explotan espero que os haya gustado seguir con el tema eléctrico que es lo mejor y es el futuro que estas cosas no se echen atrás son casos muy puntuales si te gusta darle un me gusta con un comentario y demás y por ciento a veces aquí atrás aquí suscríbete y verá más vídeos como éste que voy a hacer muchos nos vemos viva las motos eléctricas